Con mi trompeta, toda su bandeja de todo lo que me mata Con mi esposa, la de la lucha que va Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Y que me pierda, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa Con mi esposa, con mi esposa y con mi esposa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!